¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a una aventura más de Ana Alejandra TV Hoy es viernes 15 de mayo Y mi amiga Carolina se le ocurrió Mandarme el siguiente chat Hola Ana, ¿cómo estás? Oye, por favor, acompáñame este sábado a ser rapeo Entonces yo dije, bueno, rapeo Soy la dueña del rapeo Suba la imagen para que mi gato aprendan los motores Y de repente, Carolina me manda Esta imagen Hasta ahí, llegó mi sueño De ser rapera Yo había leído mal Rapel Sí, sí, rapel Rapel, rapel O sea, rapel Rapel es como lo que hace Spiderman Cuando va bajando de las piedras Así como que con la telaraña Yo todavía le pregunto Carolina ¿Tú no crees que te equivocaste al mandar el chat? Quizás querías hablar con otra Ana No Era yo O sea, yo O sea, gracias Carolina Gracias en verdad O sea, tú eres de que Carolina Hashtag fitness Hashtag triatlón Hashtag como bien Hashtag estoy delgada Hashtag mis tacones son carísimos Hashtag 21 kilómetros Hashtag tengo todas las medallas Hashtag de oro Hashtag de plata Hashtag de aluminio Hashtag de zinc Hashtag en zinc En zinc No No tiene que ver Seguramente Carolina quiere lucirse En mi video Pero no lo va a lograr No lo va a lograr Porque yo vengo entrenando Para ser rapeo Perdón Rapel No debe ser tan difícil Mucha gente ha hecho rapel Y sigue viva Entonces acepté Yo dije Bueno, está bien, está bien Acepto Hacer rapel Go, go No puedo Ya me encuentro con todo el equipo De Al descubierto Acabamos de cruzar el puente centenario Llevamos entrando a Chorrera Y estamos buscando a Carolina No la hemos visto Ella salió de Panamá Como a las 6 de la mañana En bicicleta Y nosotros Tenemos que topar Unas en el camino Para juntos Después ir a hacer rapel Así que Estamos así como En una misión secreta Tratando de encontrar A Carolina De mentira En su bicicleta Estamos ready Como el predi El equipo de Al descubierto Listo para captar el momento En donde nos encontramos A Carolina En la carretera Manejando su bicicleta Ay, del otro lado Yo estoy viendo Del otro lado ¿Dónde está? Ay, no Ya me la perdí Y la vuelta aquí Llevaba el puente, ¿verdad? Sí, vamos Ay, no Ya me perdí ¿Dónde está Carolina? Ok, nos perdimos A Carolina Al parecer Ella iba adelante Nosotros, pero No sabemos de la nada No la encontramos No la vemos En plena la carretera Estamos a la altura De la espiga En el momento En que producción Se arregló Para grabarla Y para captar el momento La perdimos Nos estamos ahorita Regresando Y retornando Para ver Pues sí Si encontramos a Carolina En alguna parte del trayecto Pero no será que va más Más al Ella no puede Todo va más rápido Ya, ya Ya la encontramos Ya la encontramos Aquí hay unas bicicletas Estacionadas Y ahí hay unas personas Que parecen Carolina Estaba aquí Carolina estaba aquí Espérate No, no, no Espérate Amiga Ven Tu viste a Carolina De mentief aquí Yo la saludé ¿Y qué compró? Una botellita de agua Creo que Compró agua Paró aquí a comprar agua Yo la saludé Entró al baño Después Entró al baño Ok Estoy en busca de ella Se me perdió en la carretera Bueno Gracias de todas formas Chicas Y ustedes son amigas de Carolina Sí, claro Y ustedes van en el mismo grupo De Carolina No, ella salió antes Ah, ok Ella salió antes Y debe ir por Xochela Más o menos Ya Y la señora dice Que se acaba de ir Yo te dije que son Xochela Y a ir por Queso Mili Vamos de Queso en Queso A ver si encontramos a Carolina En estos momentos Carolina es la más buscada En Panamá Estamos tratando de seguir Algunas pistas Para ver si encontramos Como el paradero De la de mentief Carolina 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 Bueno Ya estamos aquí Por Campana Vamos a tener que llamar a Carolina Porque no la encontramos Oye, ¿Dónde estás? Ah ¿Por dónde? A Chame, claro Pero ¿No era en Campana? Es en Alto del María No es acá Dale, pues nosotros Estamos por Campana Pensábamos que era acá Oye, ¿Y tú estás bien? ¿Todo bien? Dale, pues vamos a tratar De encontrarte en el camino Y ya estamos llegando A Buenos Aires Sí, viste Hemos llegado hasta Argentina Pobre Carolina Creo que ya al fin La encontramos Sigue, sigue, sigue A ver, a ver Está parada Está parada Está parada Está parada Paro, paro, paro Un momento y todo Encontramos otra Que se parece a Carolina Pero no está bien ¿Han visto a Carolina? Ahí está Ah, sí Está llave Gracias Chao Dale, Caro Tú puedes Te amo En verdad Me acabo de sentir Que la fresca más fresca Del mundo Yo en carro Y Carolina viene Desde Panamá Hasta acá En bicicleta Yo la verdad Estoy acostumbrada A este tipo de entrenamientos Yo no me quise poner Al lado de ella Porque sabía Que le iba a opacar Ahí va la Caro Y ahí va el camarógrafo Corriendo Todo por sacar la toma Dale, Eric Tú puedes Ya, se cansó el camarógrafo No, hombre, no Me estoy bajando Para darle ánimos a Caro Porque viene súper cansada Dale, si se puede, Caro Oye, hermano, me contesté No, no puede ser Que yo vine hasta acá Corriendo de Panamá Buscándote Para que ahora no hagamos rappel Ok Ahora vamos a hacer rappel ¿Cómo vamos, Caro? Estoy bien Ya me enteré Que paraste ahí En queso chela Oye, estoy en condiciones Gua, 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 gua Fresca Me he sudado Dale, sí Dale Chucha No, me estoy cansando Y yo espero que cuando tú ganes La competencia me agradezcas Esto no lo hace nadie Gracias a mi patrocinadora ¿A quién? A mi entrenadora A yo, ¿verdad? A Sandra Carrillo Ya no aguanto frame Sorry Que te vaya bien, amiga Eh, ahí nos vemos Vamos para Panamá ya, pues Señores, público, televidente Y presente Que salga Carolina de mentidez A la luz pública Como es en la realidad Mírenla Aquí está Sufi Pelimala Mírenle el pelito Pelimala Yo no me respeta ¿Dónde están los tacones De un millón de dólares? ¿Dónde? Yo no tengo tacones De un millón de dólares Quiero saber Donde está el hueco En el rappelín ¿Pero qué está pasando, Caro? Que no nos conteste El tipo de rappelín El man El guía El que trae las cosas ¿Para hacer rappel? Sí O sea, no vamos a hacer rappel No, espérate Estoy un poco estresada Porque no lo ubico Yo creo que esta es la de la mala suerte ¿Qué huencha? Una cagada Oye, yo te he buscado por todo Panamá Yo hablé con policía Yo hablé con gente del pueblo Yo me bajé La señora del super 7 Me dio razón de ti Que compraste una botella de agua Que fuiste al baño a orinar Oye, yo te he seguido la pista Por todo Panamá Y no puede ser posible que Ahora No amas de nada Oye, y esta onda así Esto no es blush Así, verde Oye, eso porque Neon Porque me quema el sol No seas mala Maquillaje, producción ¿Dónde está mi neon? Yo también quiero esa onda así Neon party Glow lighting Darks Nunca me he trepado Una bicicleta de triatlonista Me estoy trepando La de Carolina Ay, la viven, espérate Espérate Que Carolina es muy alta No voy a poder No puedo Así Un ovo así Es como un perrito Cuando está orinando Oye Ay no, Carolina Esto no es como de mi infancia Aquí estoy Un placer hablar para todos Con ustedes Este fue el reportaje Desde Altos del María Yo soy Ana Alejandra Uh, súper profesional Me veo Yo les voy a decir una vaina Esta Carolina es pesa Ella me invitó a mí A hacer rapel, ¿no? Ella tenía todo bajo control Yo la he buscado Por todo Panamá Ustedes están de testigo Yo la he perseguido Chorrera Por Capira Fuimos a Bejuco Fuimos a Ya estaba Y me llamamos a Coronado Y ahora que yo la encuentro Ella dice que ya no sabe Que el tipo del tour No le aparece Y que no sabe Si vamos a hacer rapel Y yo pensé Que yo era la que estaba perdida Oye, y si hacemos rapel Aquí en estas piedras Pues Así uno va Mira, tú haces la toma de abajo Bueno, mi gente Esto fue todo para el descubierto Espero que lo hayan disfrutado Desde acá De Altos del María Có ¿Sí? 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 Adiós.